Entonces hoy vamos a empezar con un ritmo nuestro para describir una situación nuestra. Vamos a describir la visita que hubo a la avenida del Papa, con una canción que tiene ritmo de chacarera, una canción que se llama Vamos a ver al Papa. ¡Vamos a ver al Papa! ¡Va a pasar el Papa! ¡Banderita, banderita! A un palo la banderita. No salude al Santo Padre con esta mano vacía. La Papá y la Argentina. Columnas humanas abren pasillos por los que de un momento a otro va a pasar el Papa. Sirenas de alarma pegan su grito, que inevitablemente asocio algún peligro. Está por pasar el Papa, pero pasa un patrullero, los vigilantes gritando y detrás los granaderos. Y un cómico que pregunta, ¿y ahora viene San Martín? Está por pasar el Papa, palo y medio, el banderín. ¡Viene llegando el Papa! ¡Sácale fotos, mamá! Llega por fin el Papa detrás de un falco blanco, el que asoma la cabeza de un frelado dando gritos. Atrás viene lentamente la esperada limusina, y cuando llega, ¡oh sorpresa! ¡El Papa en una vitrina! Su sonrisa permanente y su bendición serena opacadas por un vidrio Metidos en la vidriera Me siento profundamente Desencantado y perdido Que somos tan salvajes Del otro lado del vidrio Hubiera querido hablarle Y jurarle Y jurarle Que acá no Este pueblo es muy confiable Sabe mostrar amor Este pueblo es muy amable Aunque poco se lo amó Este es un pueblo de paz Aunque le inventaron guerras Vamos a ver al Papa Dos manos en la banderita Y la visión salvadora Las bendiciones En Papamóvil Junto que mata a sus líderes Gente violenta de mar Banderitas, banderines Trincheritas de cristal Vamos a ver al Papa El monje de blanco El blanco de las balas Pasa en la jubia Pasa en la jubia Pasa en la jubia Muchas gracias